Tiene 7000% de vida, y vos 20. ¿Cómo la ves? Que la música está... Bienvenidos, malditos nerds, a un nuevo video. Me acompaña acá el señor Tomás Noxy. ¿Cómo estás, Tommy? Hola, Lucas Riverola. ¿Cómo estás, Tommy? Bien, listo para tener una aventura espacial. Sí, Pikachu Ne Dreams. Creo que se pronuncia así, no estoy muy seguro de cómo se pronuncia. Pikachu Ne Dreams. ¿Picayune? ¿Picayun? ¿Picayun? Yo ya tengo una duda. ¿Qué duda? ¿Por dónde le sale el pelo? Excelente pregunta. ¿El vacío debería estar explotándole el casco? Igual, ojo, tiene su pinta. Me gusta mucho la estética de esto. Sí. Hay que ver cómo se ve en el juego, pero ya la pantalla de inicio tiene su personalidad. El hecho de que salga todo así como con... Sí, me gusta la música también, la estética. Todo va de la mano. Esto es una demo que estamos jugando en PC. Sí. Esto es... ¿A dónde querés que vayamos? ¿Al triangulito o a los tres? ¿Tienen caritas esos cuadrados? ¿A dónde querés que vayamos? ¿Cuál le queda más cerca? Vamos para este divertido. ¿El triangulito? ¿A mí me lo han vendido como un Vampire Survivors? Y... Vamos a ver qué pasa. Pareciera. A mí, Vampire... Opa, oiga. ¿Estás disparando vos o disparás solo? No sé, por la música ya garpa. Disparás solo. Ok, entonces es medio un Vampire Survivors. Que, dicho sea de paso, gran juego de Vampire Survivors. Sí. Qué cosa del bien. Yo, es uno de esos juegos que he tenido que dejar de jugar. Porque sé que si me meto cada vez más profundo, cada vez más me va a costar salir. Sí. Es medio así. Y este, no... Iba a decir tipo Asteroids, pero no sé si Asteroids. La idea de que se disparen solos. ¿Cómo te juega a vos en estos juegos? ¿Vos sos del... ¿Preferirías ser vos el que controle el ritmo del disparo? No, por como es la mecánica del juego. Me parece que el chiste es justamente este. Dejar el PJ quieto en algún lado. Y apuntar y... Ah, mirá. Y tenés que recoger los puntos como en el Vampire Survivor. Me parece que es muy Vampire Survivor. Y ahí tenés tus mejoras. No... Por ahora no las estoy leyendo mucho. Ese uno es el látigo. Del Vampire Survivor. Eh, pero de una, eh. La segunda que agarraste no llegué a comprender qué era. Pero tiene... Hay una cosa que estoy notando. Que los números son lo que agarras. Sí. Ok. En ese sentido es más... Explícito que Vampire Survivor que agarras las gemas esas. Me gusta esa torreta. ¿Qué es eso? ¿Querés que la probemos? No... Tiene... La estética re garpa, ¿no? Es telecomunicador igual. Telecom, alfa, hidro... Hidroxidador, alfa. Alfa debe ser la rareza. O debe ser que es la primera versión y después va a agarrar novetas. Por él, claro, por eso sí. ¿Con cuál querés ir? Me copa... Vamos a ver qué es el telecomunicador. Tiene... O sea, yo... Lo tiene en la mano, creo, ahora, si no lo... En el... En la manito derecha. Y estoy viendo que hay como unos radares rojos ahora. Esos sonares. Es verdad. Asumo que eso debe ser el telecomunicador. Bueno, 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 bueno. No me persiguen... Está bueno que todo tiene esa onda. Como... Vampire Survivor medio como que... Es muy Castlevania, ¿no? Ojo. Ahí tenés el Dagger Glove versión 2.0. La música es todo. Vampire Survivor también, la música es todo. Amo el... Amo el Draman Bass de videojuegos. Vos decime qué elegimos. Ahí tenés el... Creo que esa es la primera mejora porque ya tenés un Dagger Glove. Sí, vamos por esta. A ver qué tan... Eso debe ser el látigo. Asumo. ¿Hará más daño? Hace dos látigos. Ah. Ah, ojo. Hay que ver si tenés un límite de armas como en Vampire Survivor que podés tener como 5 al principio y después vas... No, en realidad por lo que tengo entendido no es que tenés límite en Vampire Survivor, pero el juego te empieza a tirar siempre de las armas que ya tenés así le mejorás el tier. ¿Hay una caja dando vueltas por ahí? ¿Dónde? Más por arriba. Una caja en el espacio. ¡Oiga! Puedes activar la ulti, sí. ¿Tenés cuernos? ¿Qué hacen los cuernos? No sé, pero obvio que... Uh, esa caja debe ser como un cofre, seguro. O quizás... Nah, 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 la música es buenísima. Hay manos... Son demasiado flasheros los enemigos, me parece. Los triangulitos esos que dan vueltas... Con la carita toda flashera. Se diferencia bastante, me parece, con lo de la estética. Eh, yo creo que... Tenés tres rodonditos arriba en la pantalla que te quitaron uno y no entiendo qué es. Es la ulti, digamos. Ah, ok, bueno. Eso es diferente. Sí, eso es súper diferente. Tampoco... ¿Qué son esos bichos? Hay un bicho naranja medio raro. Esos. Ah, son enemigos nuevos. ¿Pero qué son? Es un manojo de banana per naranja. Son muy extraños. Igual... Es un Vampire Survivor, sí, ¿vale? Yo, más allá de que entiendo las diferencias por como lo estoy jugando y por como lo siento, es muy Vampire Survivor. Ah, y ahí estoy entendiendo... ¿Cuál te parece? El Telecom 2, ya fue. Claro, y ahora lo hace dos veces. Acabo de darme cuenta cuál es la barra de experiencia. La de abajo. ¿Tenés las esquinas de la pantalla? Sí. Van creciendo a medida que... ¿Ves? ¿Ves? De repente... Está bueno eso. Se diferencia estéticamente. Quizás en la jugabilidad no tanto. Pero tiene una estética bastante... Una impronta muy propia. No, y la mayor diferencia es que vos apuntás a dónde disparar cuando en Vampire Survivor la gran mayoría de los PJs... Claro, hay armas que... Claro. Alas. De repente sos re demonio. Ah, y las alas que vas dejando golpean también. ¡Epa! Al otrón. Che, pero... De repente... Era todo muy espacial y ahora... Esos colmillos, no entiendo qué son. Capaz que son los cuernos. Porque hasta ahora no descifré qué hacen los cuernos. Uh, ulti. Sí, sí. Bueno, ¿ves? En Vampire Survivor podías conseguir el lanzallamas o esas cosas. Acá directamente vos elegís cuándo usar la ulti. Hay que ver si tenés manera de refiliar la ulti. Eso era lo que me preguntaba. Batería alfa. Ultra Buster. Que agarraste más alas. ¿Qué son esas cosas amorfas? Intenta hacer una calavera, pero no. Ah, mirá, son calaveras. Es una calavera que en medio la... De arcilla y le hicieron... Dios, cuántos números. Sí, eso medio como... Tiene pinta de que se puede poner un poco... Ah, transmisión. Viene una transmisión. ¿Y la transmisión dónde está? No sé. ¿Y la transmisión? Estás por subir el nivel. A ver. ¿Qué hay? Ojo 2. Alfa. Motor 2. Slime Spike. ¿Qué te llama? Más movimiento. Siempre es clave en estos juegos. Sí, la verdad que sí. Igual, al ser esto una demo, obviamente que tienen mucho... por delante como para agregar, mejorar. No hay enemigos. ¿Jefe? ¿Es un conejito? Oh, pará, 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 pará. Mirá quién nos está hablando. Me encanta el botón para salir del juego. Suicidio. Ok. Un poco fuerte la cosa. No hay tiempo. Ah, sí. Es un conejito. Hay que encontrar las zanahorias. Ok. No entiendo si vamos a pelear contra el conejo. ¿Es un jefe? Sí. Es un jefe, mirá. Y ahora se volvió en un... Claro, un bullet hell. Igual Bumper Sobram también tiene su onda bullet hell. Pero esto es muy bullet hell. Tiene 7000% de vida. Y vos 20. ¿Cómo la ves? Que la música está... Me gusta que el radar lo persigue bastante. Tenés 10% de vida, Tommy. No quiero ser Jetta, pero... Soy pésimo de los bullet hells igual. Yo también. Bueno, a ver. ¿Tenés vidas o morís? No. Te decís Vampire Survivor. Bueno. ¿Qué opinás? Opino que sí, es muy parecido a Vampire Survivors. Pero la estética me parece que lo separa lo suficiente como para decir... ¿Por qué no probarlo? Si no te gusta la estética muy castelbaña... Por eso. ¿Ves? Tiene onda. Tiene onda. Tiene onda. Tiene su on thing going on. Claro. Como se dice en inglés. Como que tiene lo suyo. Lo suyo. Tiene lo suyo. Tiene sus cositas. Y para el que capaz que no le cabe la onda que tiene Vampire Survivors muy castelbaña... Puede andar, eh. Ojo. Banco. La verdad. Después seguiremos jugando. A ver qué pasa después cuando se lance... Cuando se lance el juego. Esto es una demo que está en Steam para descargar. Y bastante divertida demo. Ya tiene cosas bloqueadas. Así que me parece que va para más cositas. Tiene un loadout también. Claro. RGB Genetics. Las mejoras permanentes. Que no llegamos a conseguir ni un skill point. Pero bueno. No importa. La habilidad se hace. Con la habilidad no se nace. Entonces iremos a seguir practicando. Muchas gracias Tommy por acompañarme. Esperamos que lo hayan disfrutado. Nos vemos la próxima. 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 Gracias.